¿What the fact? ¿Sabías que? ¿Sabías que? Estamos iniciando una nueva serie documental en la que tú podrías contribuir y apoyarnos distribuyendo la voz. Dale click en el link para que nos apoyes y compartas. Bo Dylan todos sabemos que fue uno de los mejores músicos bueno que hasta ahorita ha habido en la historia pero jamás estuvo nominado el Grammy como mejor canción del año. Kanye West tiene 21 Grammys, esto es más que los Beatles Barbra Streisand y Jerry Taylor juntos. El clásico álbum de Pink Floyd The Dark Side of the Moon solamente tuvo una nominación en el Grammy y fue el de mejor grabación técnica de audio. Bob Marley jamás ganó un Grammy tampoco porque no existía la categoría de reggae en aquella época. Fue hasta 1984 que se puso y ya habían pasado tres años del fallecimiento de Bob Marley. Los Beatles jamás ganaron un Grammy como mejor disco del año y eso que estuvieron nominados cuatro veces. Diana Ross en toda su carrera como solista y dentro de las Supremes jamás se ganó un Grammy. Fue hasta el 2012 que le dieron su Grammy honorario. La cantante del country Lee Ann Rhymes es la cantante más joven en ganar un Grammy como mejor artista del año y bueno, esto jamás no ha vuelto a repetir. Muchas gracias por verme y recuerda suscribirte a nuestros demás canales.